Estamos en Carnac, una de las zonas prehistóricas más conocidas aquí en Francia. Esta zona está dividida en las zonas prehistóricas más grandes que es en la línea de Quermario. El Quermario cuenta con más de mil menires y algunos pueden llegar a medir hasta 3 metros. Este no sé si mide 3 metros, pero se ve bastante alto. Venir tiene el bretón que significa pierna parada y aquí puedes encontrar de todos los tamaños. Aquí hay un poquito, medianito, casi de ventadura. Tiene cara de camaleón, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Nos encontramos justo al frente de la tierra del truco, así que veamos qué salimos. Estamos dentro del túmulo que contiene ocho piedras de este tamaño que forman parte de la estructura para sostener esta otra grande piedra, así que forman nueve en total. El túmulo normalmente lo construían para usarlo como tumba para los jefes importantes de la tribu. Este fue el video de Karnak. Espero que les haya gustado. Y una sincera disculpa, si en ciertas ocasiones se escucha así súper feo, en esa zona siempre hace mucho viento porque está muy cerca del mar, entonces es bastante difícil tener un buen audio. Pero especialmente ese día hizo mucho viento y muchísimo frío, como ustedes pudieron ver. Pero bueno, en fin. Espero simplemente no tener muchos problemas al momento de editar con el audio. A pesar de todo el viento y el frío, la verdad fue muy agradable, muy interesante visitar ese lugar. Es increíble ver en persona la cantidad de menires que hay. Así que espero que con este video haya podido mostrarles un poco sobre ese lugar y les haya interesado y así. Ya saben, si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. ¡Yay! Espero poder seguir grabando lugares muy interesantes aquí en Francia y así poder mostrárselos a todos ustedes. Yo soy Paolo Sbier y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao.